Arrancamos el fin de semana en la ciudad de Vigo y lo hacemos bajo la influencia de un frente bastante activo que va a traer esos cielos parcialmente cubiertos y precipitaciones bastante intensas en toda la provincia, sobre todo a la mañana. A la tarde esperamos que esas lluvias se sigan produciendo, pero ya sean pues un poco más esporádicas y que días de cielos parcialmente cubiertos y precipitaciones. Vientos que van a ser de componentes suroeste serán moderados con podrán tener alguna racha fuerte, sobre todo en el litoral y más bien cuando vaya llegando la noche. Y en cuanto a temperaturas en esta jornada tendremos ligero ascenso, tanto de máximas como de mínimas. Muy poca oscilación térmica tendremos entre el día y la noche. Así en Vigo esperamos esa máxima de 15 grados y una mínima de 13. En Pontevedra la máxima también de 15 grados con una mínima de 12 grados. La misma situación que Vigo en San Senso, en Cangas, con esa máxima de 15 y una mínima de 13. En una mínima de 11 grados. Esto es todo. Gracias por su atención.